Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la serie con España, al victoria, al victoria, al Europa de Bessaris 4 y estamos planteándonos en este capítulo invadir al Papa, aunque eso significará la guerra contra Polonia y Lituania. En el capítulo anterior invadimos Ragusa en una guerra un poco chunga, también contra Hungría que ya conseguimos los territorios que queríamos. Lo que pasa es que tenemos este territorio aquí aislado, que no nos hace mucha gracia, pero quizá estaría bien hacer un estado satélite aquí y darle provincias, no lo sé. Iremos viéndolo con el paso del tiempo, lo que sí que tengo claro que, no sé si este capítulo, pero esto significará ya el final del papado, tal y como lo conocemos, que ya vale de esa independencia absurda que se trae entre manos. Por cierto, voy a juntar los barcos. Un pulo honorable. Espérate. No he juntado lo que quería. Ganamos 20 de prestigio. A ver, así. Ahora, vamos a juntarlos todos en el muy noble puerto de Barcelona. Y no sé si se me ha colado alguno. No, en principio no. Ya lo tomaron, le podemos dar en 82 cañas, si no me equivoco. Así que, habrá que ir metiéndole reclamaciones también. Aquí nos queda... Eh... Ilbasan. Me gustaría bien pillar alguna por aquí. Semendire, por ejemplo. Hay que conquistárselo prácticamente todo. Y a Polonia le vamos a tener que conquistar cosas igualmente, ¿sabéis? Se va a llevar un buen cacho de Hungría, ¿eh? Un buen cacho. El papá no nos dará problemas. Polonia sí. Ya a Polonia no sé qué le pediré, porque es que realmente es lo que os digo. Eh... Habrá que quitarle provincias. Pues mira, yo creo que nos puede venir muy bien. Trae aquí un estado satélite que se haga su propio core y darle estas provincias. Oye, vamos a hacerlo. Branicebo. Vamos a llamarlo... Eh... Imperio Español de Oriente. Vale. Y vamos a ponerle... A ver, espérate. Que no lo veo. Vamos a ponerle un color amarillo. A ver, espérate. Marrón, rosa, no. Naranja puede estar bien. Venga, vamos a ponerlo naranja. A ver, emblema... No. No. Y no. 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 A ver. Esto es muy poco occidental, ¿eh? Bueno, SPQR puede estar bien. El fondo este no cambia, ¿vale? Bueno, el color puede estar bien. Un color... Amarillo. Ahí está. Amarillo. Y esto rojo. Ahí. Pues muy bien. Tenemos el Imperio Español de Oriente. Tiene su core. O, bueno, está haciendo tropas. Guay. Vale, pues le daremos provincias por aquí. Como total, esto cuenta como que es nuestro también. Bien. Y... Ay. Ya casi tenemos lo del Papa. Así que vamos a prepararnos para hacerle la guerra. ¿Me da matrimonio real? Oye. Pues, ¿por qué no? Nuestro vasallo más poderoso. Y como no habíamos hecho ningún estado de estos, pues bueno, ya lo tenemos. Lo que pasa es que habrá que ir a invadir algo por el norte. Esto podríamos pillarlo, ¿eh? No estaría nada mal. Terminar esto de una vez. Se quedando tan poco de esto ya. Lo que pasa es que la tecnología no la vamos a subir nunca, este paso, tío. O sea, la altura no estará nunca. No sea que se nos muera el rey y tal. No, digo yo. Pero bueno. Vamos allá. Férica reclamación. Piamonte. Y ahora... Decreamos la guerra. Y no va Polonia-Lituania. Ah, no. No va con nosotros. Hombre, pues nada. Habrá que darle así. Una lástima. Vamos allá. Podría haber llamado a mis aliados, en verdad. Vamos a hacerlo. Ya que va a estar Polonia-Lituania, oye. Salburgo. Y no sé si me queda alguno. Madreburgo. Tienes a alguien de asedio. Y tú alguien que pelee bien. Y tú aquí. Vale. Y con esto debería estar todo ocupado. Vale. Siguiente punto. Polonia y toda esta gente. ¿Qué os pasa? En la cabeza. Polonia ha entrado, efectivamente. Vale. Pues vamos a intentar ocuparnos... De... No sé. Aquí voy a tener las tropas juntas, tío. Pero así va a ser complicado, la verdad. A ver qué países pequeños hay por aquí. Mira. Y tú te puedes venir a asediar algo por aquí. Sí, no sé. Y tú... Silesia, ¿no? Algo por ahí. Mismo. Y ahora veremos cómo llaman sus ejércitos los polacos. Así vamos a tomar un poquito de chance de que le haga la contra también. Vale. ¿A dónde van? Mira que hay batalla. Vale, pero llegamos en enero ya. Así que da igual. Por el marcha forzado, ¿no? Cómo mola la skin nueva, ¿no? Que tenemos. A ver si les aplastamos. No creo, ¿no? Y hemos ganado el raso implacable. Daño de fuego más... Más 10, ¿no? Por ciento. Perfecto. Vale. Vamos a ir colocando tropas aquí. A ver si empezamos a asediar. Empiezamos a asediar. A veces hablo extremadamente bien. Vale. Y este lo mandaremos aquí al palatinado. Sobre todo intentarnos quitar a los alemanes estos tontorrones primero. Y luego ya veremos qué hacemos con Polonia y tal. ¡Uy, va! Hablando de Polonia. No, no te puedes retirar. No se retira, ¿eh? Hombre, igual llegamos, ¿eh? A la batalla. No lo sé. No, no llegaríamos. Hombre, igual sí, ¿eh? Ah, no. Se han retirado, tío. ¿Por qué? Qué guarros. No me lo han exterminado. Pero no sé a dónde se van. Bueno, ahora juntaremos más tropas. Aquí no os preocupéis. Sobre todo por ver un poquito cómo van viniendo los polacos. Que nuestros aliados creéis que no, pues algo van a hacer. Estos seis. Estos seis. Ta, ta, ti. Vale. Y eso, vamos echando algún príncipe alemán. Y ya nos centramos en la auténtica amenaza que es Polonia-Lituania. Una lástima que hayan acabado así nuestras relaciones, pero bueno. Asedio Florencia ha terminado. Este es el que tenía asedio. Y estos se van a ir al norte, a... Aquí mismo. Vale. Y estos de aquí los vamos a centrar en Polonia. Podemos levantar este asedio. Por darles un poco por el culo. Mira. Y estos vamos a meterlos en Silesia, pero... Lo que vamos a hacer... ¿No me he dejado? Sí, sí que me he dejado. Es reforzar por aquí. Aquí me están asedando ellos, ojo. Vale. Vamos a traerlos aquí. Esos que están ahí muertos de asco. Vale. Tenemos 500, pero no puedo hacer nada. Y esto me queda... Joder. Casi 100 otra vez, tío. Y ahora es cuestión de que vayan terminando los asedios, así que... Vale. Estos se han reforzado. Vamos a traerlos aquí también. Por aquí. Y mira, si evitamos que se coma algo más del imperio otomano, mejor que mejor. Y ahora si esta guerra... En la siguiente guerra otomana le podemos quitar un cacho por aquí o algo. Estaría muy bien. Vale. Esto me da igual. Vale. ¿Hay algún enemigo por aquí? Sí. Saks Luxemburg. Vamos para allá. Y esto es que hace... Ah, que esto está invadido. Vale. Vale, pues eso. Vamos echando a estos países más pequeños primero. Y yo creo que ya sin problema podremos ganar la guerra. Canal del Sud terminado. Oh, yes. Perfecto. Como un guay. Aquí porque no puedo cambiar la cultura. Aquí tiene nacionalismo todavía. Vale. Qué guay. Vamos a inaugurarlo. ¿Dónde tengo barcos? Ahí va. No los he juntado. Se podrían mejorar. Pero bueno, da igual. Vamos a sacar 10. Que me hace ilusión. Y estos vamos a ponerlos a patrullar por el Mediterráneo. Aunque tampoco va a haber grandes cantidades de flota. Pero bueno. Y estos van a venir aquí a inaugurar el canal. ¿Ves la vía? Vale. Van a ser largos estos asedios. No lo descarto. Pero bueno. Aquí vamos a intentar dar un poco de oportunidad a Hungría. Estoy viendo. Creo que tengo un payuelo. Perdón. Perdón. Habermsburgo. Vale. Si a Genova se lo doy, tío. Genova es como importante. Vamos a meter la reclamación por... Constantinopla no me deja, ¿verdad? Yo qué sé, tío. ¿Esto qué es? Silvasan. Pues venga. No es que hablo en Marruecos también. Pero es que me da una... Una pereza hacer una invasión. Una invasión dedicada. A Marruecos. Vale. Llegan las... Los cores. Vamos a convertirlas. Ah, quedan cristianos católicos. Vaya. No lo sabía. Lo llegó a saber y no les habría invadido. Bueno, sí que lo hubiera hecho. Pero bueno. Uy, ¿está el 49 ya? Brandenburgo está súper fuerte también. Pero no va a formar Prusia. Quizá pudiera hacerlo Sajonia. Pero tampoco tiene pinta. Y estos están aquí también haciendo nada. Vale. Miren polacos por aquí, eh. Cuidado. Madre mía. Estos asidios van a ser una locura, eh. Y aunque pongamos... Lo de hacerle reclamaciones y todo. Ojo, los otomanos sí que le están dando la vuelta bien, eh. A esta guerra. Ahora se les comerán un cacho enorme los otomanos, veréis. Mil. Wow. Madre mía. Algunas invasiones merecen la pena, chicos. ¿Qué más queda? Vale, que sí, que ya me he enterado. Estoy aquí, pero no podíamos ir, ¿verdad? Platinado está yo ocupado. Nada, pues vamos a poner las tropas en plan en una zona entre medias. Y así atacamos lo que sea cuando podamos, cuando Sajonia termine esas guerras. Desde luego, Sajonia es el poder ahora mismo en el saco de imperio. Y no... Bueno, puede que sea emperador Sajonia. No. Será... Achen. Bastante cutre, pero bueno. Sí, sí, electores. Ahora voy yo corriendo a dar un electorado. Vale, subimos esto. Mira, es que ya estamos casi atrasados otra vez. Este coño. Slovenia y Esmirna. Vale. No, es que no van a acabar pronto. Estos... ¿De dónde mandamos los colonos? Digo, que no van a acabar pronto, así que... Esto está sin colonizar, ¿no? No. Es yermo. Mira, aquí queda algo. Nada, todo yermo. Pues nada. Ya no sé qué colonizar, no queda nada. Por aquí ayudar un poco a dar nueva Roma. O aquí, la Luisiana Británica. ¿A esto es yermo también? Hay algo que no sea yermo, por el amor de Dios. Pues nada. Por echarles un poco a la mano a las colonias, ya. Desde luego la Luisiana Británica, vaya bestia. Y aquí, en el sur, han entrado muy poco, ¿no? Nueva Atenas, bueno. ¿Qué es esto, tío? La reina pirata astuta y perspicaz. A la ching-chung, el terror del sur de China, como la llaman, consiguió negociar para mantener todo su bodín. Mal engendrado con la pilatería. España encontró que era imposible vencer, habiendo perdido 73 buques en los últimos ataques. Así que se ofreció amnistía a todos los piratas. Y ching-chung lo aprovechó, poniendo fin a su carrera como mujer acaudalada. Se retiró con su madiro de champán. Ah, hay quienes dicen que su flota consistió en más de 300 juncos tripulados por entre 20.000 y 40.000 piratas. Mientras que otros afirman que tenía 1.800 naves con una tripulación de unos 80.000 hombres, mujeres e incluso niños. Ching-chung fue prostituta. Hasta que fue capturada por pirata y se casó con Jin-Yat. Uno de los piratas más conocidos antes de que ella tomase el control de su flota antes de su muerte. Después de su muerte. La flota de la bandera roja fue una coalición de varias flotas piratas cantonesas compartidoras unidas por Jin-Yat mediante afirmación militar y su reputación. Yan murió en Vietnam y ching-chung maniobró para abrirse camino al mando mediante el cultivo de las relaciones personales. Se las arregló para hacerse indispensable a los capitanes y unió a la flota mediante la emisión de un código de leyes. La primera de ellas, todo el que dirá sus propias ordres o desobedecerá la sexual superior, sería descapacitado, decapitado. La segunda ley prohibía el robo de fondos públicos de cualquier aldeano que suministrase a los piratas. La tercera ley era que todas las mercancías tomadas como un botín tenían que ser presentadas, registradas por un contador y luego distribuidas por el líder de la flota. El 20% se entregaba al que las hubiera conseguido originalmente y el resto se colocaba en un fondo público. La cuarta ley era todo el dinero que debía ser entregado al líder del escuadrón y empleado para comprar suministros para los buques que no hubieran tenido éxito. La flota asaltó ciudades, mercados y aldeas de Macau a Cantón hasta establecer hegemonías sobre muchos pueblos costeros, en algunos casos imponiendo gravámenes impuestos a los asentamientos. Podéis aprender mucho de ella o obligada a salir de su retiro y darle el mando de una flota. Aprender mucho de ella. ¡Qué guay! Hemos reclutado a una pirata. ¿Y esto tú? Songhai está aseando túnez. ¡Qué fuerte! Estos poderes regionales. A verla. No está aquí. Aquí, mírala. Moral de la flota. Podría ser de tres, ¿no? Era como muy épica su historia para ser solo de dos. Pero bueno. Vamos a hacer alguna zona más de cómo he estado. Aquí en Francia, por ejemplo. Vale. Ha terminado un asedio aquí en Silesia. Vale, habrá que empezar a entrar en... Por aquí. En Polonia, quiero decir. Más abiertamente. Y tú, vente por aquí. Y Polonia, es que no sé quitarla exactamente, porque esto lo ha sido el otomano, tío. Hombre, a ver qué se quiere llevar el otomano, ¿no? Esto es de Polonia y Etomano también. Ah, vale, vale. Hombre, aquí no tiene ningún fuerte asediado. Podemos intentar tomarlo. Esto es lo importante que nos tenemos que llevar. Termina de trobar con el otomano. Podemos atacarle también y liberar provincias. Si Silesia está afuera, ¿por qué no os odias? Relaciones hostiles. Bueno, mi culpa no ha sido que te metas en una guerra, ¿eh? 600... No, vas allá, no. Y que se apañe con sus rebeldes. Y parece que ha terminado las guerras a Jonia. Así que vamos a invadir esto también. Y en cuanto acabe este asido, los mandamos al palatinado. Vale. Vamos para allá. A ver. Esto va bien. Guadáncic, tío. Qué locura. Tiene muchas tropas por aquí, tío. Vamos a meternos en... No, vamos a su capital. ¿No tendría que estar por aquí arriba? Ah, es Varsovia. Vale, está capturando a nuestro aliado. Vale, pues todos estos vamos a moverlos un poco así. Y estos un poco que estén preparados para reforzar. Donde haga falta. Igual aquí abajo, probablemente. No. Aquí no me voy a dejar llegar. Y Hungría no me daría acceso, ¿verdad? Ah, pues mira, sí. Que podamos desfilar por Hungría nos va a dar bastante... Tranquilidad. Mira, ahí está el Otomano peleando. Perfecto. Es que este está como muy vendido, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Ah, están dedicándose a asediar Peste. Igual quieren dar una paga rápida. Pues mira, mientras tanto nosotros seguimos asediando aquí. Mirad Polonieti. O sea, mirad Varsovia. Está al 49% ya. Una ciudad que quiere ir a Varsovia. Tengo curiosidad por ver cómo es. Ojo, nos atacan aquí, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio? Ah, porque tienen esto asediado también, maldita sea. Me va a salir de aquí. Vamos a juntar aquí tropas y vamos a atacarles. Ponemos con ellos así. Habsburgo. Más aparatinado. Vamos a intentarlo. A lo loco. Y estos que huyan hacia Croacia o algo así, ¿no? La verdad que es una lástima porque es que ese asedio lo necesitamos, ¿eh? Uy, no teníamos tanta moral como esperaba. Vale, vamos a perder la batalla, pero no pasa nada. Les hacemos algunas bajas. Pero esperaba que fuera mejor, ¿eh? La batalla. No pasa nada. Lo aplasta del Otomano. Bueno, se va a llevar en la gloria. Para nuestra desgracia, pero bueno. Ahora volvemos a asediar todo esto. Es que no quiero que se lo lleven ellos. De ningún modo, vamos. Esto está casi, ¿vale? Esto lo hacíamos nosotros, creo que sí. Vale, muchas tropas de Polonia por ahí, ¿eh? Así que cuidado. Digamos que estos asedios no existen. Y vamos a centrarnos un poco. Tengo que regenerar esa moral. Vale. Vamos a intentar llevarlos un poco a apoyar por aquí al sur. Peslo asediado, tío. Vamos a intentar levantarlo. Un Neo, vale. Mira. Veníos aquí. Y espérate. ¿Hay batalla o no hay batalla? Vale. Todos estos a reforzar allí, a Polonia. Uf. Estos asedios, tío, no van a terminar nunca. Vale, Osburgo lo teníamos ya, ¿verdad? Oro. Y nada, lo mismo que siempre. El acceso militar no estaría mal pedírselo, sobre todo de cara a que perderemos el imperio pronto. Ministro Cardenal, eh, vale. Mira que está levantando eso el otomano. Tiene muchas tropas ahí el cabrón. Vamos a asediar eso. Y en teoría, al tener esto asediado, ellos no se pueden llevar nada de Bulgaria. Por lo tanto, es muy importante ese asedio. Va, estos se están moviendo. Va a intentar, sobre todo, no vender los asedios del norte. Bueno, un líder militar. De cara a llevarnos provincias aquí, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo. Vamos a reforzar ahí. Ha muerto el inquisidor, tío, no. Hombre, el Disturbio Nacional no estaría mal. Ahí me pasó una relación. Ah, pero por el acceso militar, vale, vale. Vale, esto ya está a punto de acabar. Vale. Han dado paz. Apolonia. Vale. Muchísimo cuidado ahora. Uy, va. Ah, que hay una montaña ahí. Vale, vale. Pues nada, fuera de aquí. Jolín. Qué difícil es hacer clic en esa... provincia. Vale. Vale. Y estos deberíamos subirlos también, quizá. Ah, ah, maldita sea. Hungría cancelar el acceso militar. ¿Hemos perdido? ¿Y el ejército que tenía yo ahí? Mierda, este va a entrar, tío. Ay, qué mala pata. Vale. Van a meterse. Van a meterse en la batalla. No, es que no nos compensa nada. Retírate de ahí. Efectivamente, me ha petado los ejércitos, ¿eh? Los dos. Qué fuerte, tío. Ahí, voy a crear... Voy a crear dos ejércitos. No, no, no te metas ahí, hombre. Hay... Vale, vale, sal de ahí. Vamos a ir hacia el norte. Intentar un poco aguantar esas... Posiciones. Bueno, tomamos esto en la coalición, ¿eh? Silesia me daría acceso, ¿verdad? Pero si Silesia es del imperio, ¿por qué no me deja pasar? En serio, tío. Por no tener este fuerte tirado. Ay, qué asco a veces el sistema de fuertes, ¿eh? De verdad me exaspera. Voltea, tío. Igual le podríamos dar paz ya a Polonia, ¿sabéis? Pero es que... En esta situación, de verdad. Vale. A ver. Tiene que caer este fuerte, sobre todo. Bidin. Vamos a ir aseñando todo esto un poco rápidamente. ¿Veis? Me da paz por el de Nituania. Pero yo lo que quiero es llevarme un buen cacho a sus tierras. Lo malo es que Varsovia me lo van a levantar. Si viendo estos asedios, tío... Vamos a hacerlo. No me jodas. ¿En serio? No puedo, tío. No, de verdad. No, si no voy a llegar. No voy a llegar. A levantarlo. ¿Él podría atacar? Sí. ¿Tú podrías atacar? No. Amazing. Es más, no hay forma de llegar ahí. No hay forma, tío. No hay forma de tomar este asedio. No es flota. ¿Qué me estás contando? Si estamos en tierra. Es absurdo, tío. Es maldita mente absurdo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada por defenderme asedio. No puedo hacer nada. Porque se lo puedo atacar por un lado. Y bohemia, ¿qué está haciendo aquí, tío? Bueno, bohemia está en guerra con esta gente también. Bien, bueno, luego es algo. Me encanta. Andamos por el territorio de los otomanos, tío. Perfecto. Y Varsovia cae en tres meses. Ha caído. Me encanta. Y ahora me van a hacer aquí una vuelta rara para atacarme por donde sea. Qué rabia, tío. No puedo, ¿eh? Qué maldita rabia me está dando. Es increíble. ¿Cómo vamos de ideas? Podría coger una. No es buena idea. No voy a hacerlo. No, Varsovia cae rápido, al menos. Vamos a hacer un asedio. No puedo ir a Varsovia. Me encanta. Ay, me parece de coña. Pero bueno, tío. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué? Atácanos aquí. No tenemos general. Ah, no llegamos. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ay, Dios mío, tío. No es cool bigar. Me parece tan de coña, tío. Mira eso. Aprendemos prezor negativo por terreno. Cuando teníamos... Cuatro de maniobra. Y él tiene... Cinco. Bueno, me callo. No, si perdemos, tío. Ay. En fin. Quizá no sea hoy el mejor día para jugar a Leu. A menos mal que ahora no me han hablado hasta el ejército. Menos mal. Tó, 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 tó. Plock. Ha caído. Me alegro que caiga alguna serie de vez en cuando. A ver a dónde voy en estos. Vamos a intentar pillarles. Acceso del Imperio Otomano. Pues no flipan. Pues no flipan. No, si lo único que quiero yo de Polonia es esto, tío. O sea, que le quiero pillar todo el sur. O sea, no hay más. Vale, Silistra. Aquí no puedo ir. Y ahora es cuestión de no jugársela mucho con los asedios. Pero bueno. No puedo ir aquí, vale. Ah, pues sí. Vale, Varsovia, Perfe. Vamos por aquí. Perdón, no sé, es que el de mañana es lo que tiene. Estás constipadete y te sienta todo fatal. Vale, pues si me dejas moverme a algún sitio ya iré si acaso a reforzar este ejército que ahora mismo es súper vulnerable. ¿Eh? ¿Te parece? Míralo. No puedo moverlo. ¿Os parece normal? El sistema de fuertes. En fin. Lo siento, ¿eh? Que me estoy cabreando aquí y no tiene sentido. Pero bueno. Pido disculpas. ¿Veis? Pero por ejemplo ahora me van a petar este ejército. Y será masacre. ¿Sabéis? No podré... No puedo. No puedo ir a ayudarle en ningún modo. Pero un día no me escapo. Bueno. No sé cómo me hacen tantas bajas de todos modos, tío. Me van a aplastar seguramente. Ahí está. Trinta mil hombres a la basura. Me encanta, tío. Ay. En fin. Paciencia y fe. Yo qué sé, tío. Quien mata maros también. Tienen un fuerte... Al menos estos dos asedios los puedo reforzar. Heidelberg. Ah, que esto es vasallo. Perfecto. Perfecto, tío. Es vasallo. Qué gracia. Ni siquiera puedo ir aquí. O sea, aquí puedo entrar porque tengo lo de... Lo de Silesia, tío. Increíble. Increíble. Bueno, malos esos supongo que lo asediarán sin problemas. Y estos del... Lo tomamos... Ah, es Rusia otra vez. Bueno. Que Rusia debilita Polonia y Tuaña no me importa. Con Rusia de momento no tengo ningún problema. No puedo ir a por estos. Guay. Guay. Vamos a poner... Ojalá, podría ser algún general con asedio, ¿no? Ahora vamos hacia el sur, a ver qué se traen entre manos. Claro, cómo va a caer antes un asedio que llevo días que Varsovia. No hay forma, ¿eh? De que lleguen. Increíble. Bueno, por aquí. Ahora vendrán hacia el sur. Supongo que intentar acabar con este ejército. Le andan todo, tío. Que así ha terminado este. Sí. Ah, y este de aquí también. Vale, pues venga, vamos a ir asediendo por aquí y a Varsovia otra vez. Que igual no le falta conquistarle mucho necesariamente a Polonia, pero solo con... Para echarle de la guerra y pedirle lo que quiero. Este es baseo también. Jolín, que bien se lo ha montado Polonia. Vale. Luego, como tenemos mil coaliciones y tal, pues tampoco pasa nada porque nos alarguemos en esta guerra. Este capítulo va a ser largo, ¿eh? Ya os lo digo. Hasta que no termine la guerra, no lo voy a cortar. Porque estoy muy picado, lo siento. Vale. Con el sistema de fuertes. Vamos a mandar estos aquí. Si quieren ir, vale. Esto es unos 57, vale. Esto es Vesica. No vamos a irnos muy lejos porque ya sabemos lo que pasa. Vamos a intentar asediar eso también. Que de momento parece que pudo llegar. Varsovia, vale. No sé, ya sé que me das paz, pero yo lo que quiero es que caiga esto. Así que de momento te tienes que esperar, amigo. Lo siento. ¿Qué es la de hombres que han muerto en esta guerra? Puedo. Hemos perdido 439.000 tropas, ¿eh? Según esto. Claro, o sea, me van haciendo esta wipe de 40.000 tropas y cosas así. Pues hombre. Wolling, ah, que estaba aquí Rusia. Bien, hemos tomado esto. Vale, vamos a intentar pillárselo. Eh, pausa, pausa, pausa. Vale. Parece que me he dejado. Vale. ¿Y un besara ya de momento o no? A ver qué me pedí exactamente. Regiones. Ah, no, hay falta ni siquiera tanto. Vale, vale, vale. Solo el sur. Vale. A ver, esto fuera. A ver. Bidim, Tarnobo y Silistra estoy cogiendo aquí. Vale. Bidim, Tarnobo y Silistra. Perfecto. Perfecto. Algo más que tengo por aquí. No, en principio no. Vale, y esto tampoco es para mí. Es para mi vasalle. Perespañol. Perespañol. Esto no es. Esto es de lo tomano. Perespañol. O sea, cuatro provincias en verdad, eh. Y le podría romper los vasallos o algo de esto, ¿no? Y esto no se lo he dado. Imperio Español. Vale. Y luego. Cancelar vasallos o el palatinado, nada. Y son 200 de diplomático encima. Fuera. Y mira, me da 700 ducados. Ahí está. Es una especie de Bulgaria el Imperio Español este. Bueno. Y a esta gente, pues un Furanex. Muy rico. Y vamos a ir dejándolo por aquí. Ahora sí que sí. Ahí está. Ahora me queda, pues nada, invadir al Otomano. A saco. Realmente todos los territorios occidentales, salvo Fez, lo tenemos. Que eso es hacerle una pequeña guerra. Incluso, mira, de cara al siguiente capítulo, lo que vamos a hacer va a ser, mira, aquí. Vamos a empezar a hacerle una reclamación. Y luego, nada, al Otomano, pues hay que conquistarlo prácticamente entero. Si no entero. Salvo esto de Arabia y tal. Así que nos iremos viendo en el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.